¿Descuido de Carlos Sobera? El presentador ha compartido en su Instagram una fotografía durante el debate de Secret Story que ha levantado las dudas de sus seguidores. El programa eSecret Story ha llegado hoy a su fin. Aunque fue el pasado jueves cuando se celebró la gala final, no ha sido hasta este martes cuando se ha emitido el debate presentado por Carlos Sobera en el que los finalistas Rafa, Marta y Adrián han saldado algunas de sus cuentas pendientes. Pero tan solo unos minutos antes de que diera comienzo el programa, el presentador ha compartido en su Instagram una idílica fotografía con la que ha desconcertado a sus seguidores que rápidamente le han preguntado cuándo se había tomado esta estampa. Carlos Sobera ha compartido una fotografía en la que aparece en un entorno idílico, con palmeras y mar de fondo, con atuendo informal y con cara de estar muy, pero que muy relajado. Una imagen con la que ha aprovechado para desear felices vacaciones a sus seguidores. A la pregunta de cuándo ha comenzado sus vacaciones, él ha respondido que mañana, pero hay varios detalles que indican que ya podría estar allí. Durante todo el debate de Secret Story, tanto Carlos Sobera como los concursantes han hecho más de una broma que daría a entender que el programa se grabó el pasado viernes, justo después de la final. Y eso no es todo. Patricia Santamarina, la mujer de Carlos Sobera, ha compartido unas imágenes en su Instagram desde Riviera Maya. También el mar, una piscina y palmeras forman parte de estas imágenes tan envidiables. Así que teniendo en cuenta que ella está allí y que él ha compartido una fotografía en un entorno similar, todo apunta a que Carlos inició su descanso hace ya unos días. Sea como sea, lo que está claro es que el presentador se va a tomar esta Semana Santa como el mejor momento para desconectar. Porque ahora que ha acabado el Secret Story, le toca recargar pilas para E-Supervivientes 2022, que hará que regrese a los platós en tan solo dos semanas.